en este vídeo os voy a explicar algunos de los formatos más comunes en photoshop formato psd photoshop digital format o formato digital de photoshop que es el formato de mapa de bits aunque con funcionalidades avanzadas nativo del programa de tratamiento de imágenes adobe photoshop es un formato sin compresión por lo que no produce pérdidas de calidad y admite todos los modos de color canales alfa tintas planas guías trazos selecciones textos capas simple y de ajuste y máscara etcétera soporte hasta 32 bits de profundidad de color en cualquier modo de color produciendo imágenes de alta calidad que se puede exportar sin pérdida de calidad a programas de autoedición y diseño como page maker quark express illustrator etcétera incluso existen programas como corel raw que se pueden abrir ficheros psd manteniendo la estructura de capas original también tenemos el conocidísimo jpg que es el más utilizado universalmente el archivo jpg más conocido como jpg es un formato de imagen que nos permite guardar nuestras imágenes de una forma comprimida sin perder apenas nada de calidad este archivo es altamente recomendable en todos los sentidos poco espacio calidad compatibilidad que más queremos tenemos también el formato png que también es muy conocido en photoshop ya que nos permite guardar imágenes con el fondo transparente y a la hora de abrirlas tener recortada por completo nuestra fotografía o nuestro objeto que hayamos guardado tenemos el archivo jpg 2000 este archivo más conocido como jpg 2 podríamos decir que es un avance de el jpg de toda la vida pero que no se utiliza tanto como puede utilizarse el jpg por el motivo de que pierde calidad la imagen se nos puede ver un poco borrosa pero por otro lado nos comprime aún más la imagen que el formato jpg y además almacena mayor cantidad de color nos podemos encontrar por ejemplo el formato targa que es un formato gráfico de mapa de bits desarrollado por la empresa televisión para las tarjetas targa y vista válido para pc y mac que permite guardar imágenes monocromática de 2 bits y con diferentes niveles de profundidad de color de 8 16 24 y 32 bits utilizando o no una tabla una paleta gráfica puede trabajar en escala de grises color indexado rgb 16 y 24 bits sin canales alfa y rgb de 32 bits con un solo canal alfa permite almacenar los archivos comprimidos o sin comprimir aunque la mayoría de los programas que lo soportan sólo pueden abrir archivos targa sin compresión siendo entonces el que el peso del fichero es muy elevado este formato está especialmente indicado para retocar diseños profesionales que se van a reproducir en pantalla debido a que la amplia gama de colores produce un efecto muy realista y sumamente elaborado también muy útil cuando se trabaja con escáneres de alta calidad y para la exportación de imágenes a edición profesional de vídeo sin embargo en impresión es poco usado ya que con profundidad de color de 16 bits o menos las imágenes pierden detalle las principales desventajas de este formato son el tamaño de los archivos que ocupan bastante más espacios que otros formatos de igual calidad y que no guardan mucho detalle a veces necesario como la resolución que soporta otro formato que nos encontramos es el formato TIFF TAGE IMAX FILE FORMAT es un formato de mapa de bits desarrollado por ALDUS CORPORATIO capaz de almacenar imágenes en blanco y negro de 1 bit, escala de gris en 9 bits, RGB de 24 bits, CMYK de 32 bits con más de 10 técnicas de compresión disponibles, sin opción a compresión, LZX, JPG, MAC, Pagbit, etc. y ColorLab Soporta el algoritmo de compresión sin pérdida LCZW almacenando las imágenes en una serie de bloques que pueden contener información sobre la imagen en sí su tamaño, su manejo del color, información a las aplicaciones que utilice este archivo, texto e incluso una miniatura pequeña presentación de la imagen a la cual el programa accede rápidamente y no pierde tiempo descomprimiendo toda la imagen es válido para Mac y PC, siendo soportado por multitud de programas gráficos de pintura e ilustración por lo que es muy utilizado para intercambiar archivos entre diferentes aplicaciones y plataformas es uno de los formatos más utilizados en tarjetas gráficas así como en fotografías en las que queremos que no haya ninguna pérdida bien para imprimir o bien para interpolarla para aumentar su resolución también es el formato más usado cuando se trabaja con escáneres debido a su último manejo de color como desventaja no tiene soporte para vectores ni texto por lo que todos los tipos deben ser convertidos a mapa de bit antes de aplicarse al archivo también que debido a la flexibilidad que presenta respeto a los sistemas de compresión y a la compatibilidad entre aplicaciones los programas diseñados para leer archivos TIP deben disponer de la misma flexibilidad para entender los datos contenidos en ellos lo que desafortunadamente no siempre ocurre y para acabar os quería explicar también un poco el formato GIF este formato es un formato básicamente para animaciones aunque también se puede utilizar para imágenes este formato tiene muchas opciones como puede ser elegir el número de colores que quieras si quieres transparencia en tu animación, la calidad, etc. etc.